Bueno, pues yo me doy cuenta de que amigos, uno tiene pocos. Porque bueno, los amigos siempre están ahí para que les ayudes, pero a la hora de pensar en ti, la verdad es que hay muy pocos que piensan en ti. Y así es la vida, estamos muy solos. ¡Suscríbete al canal!